Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo Fortnite, cosa que es extraño en mí, pero bueno, digo extraño en mí porque no suelo subir mucho. Y me he dado cuenta que podemos conseguir el pase de batalla número 8 gratuito si completamos los 13 desafíos. O sea que está muy interesante. La verdad que está muy interesante. Completamos los 13 y nos dan el pase de batalla para el siguiente pase de batalla. Claro, estamos en el 7, temporada 7, la siguiente octava. Muy bien, todo bonito y yo estoy en el nivel 74. Voy subiendo lentamente porque es que no juego casi y me he dado cuenta que ahora hay un evento de bonificación del 100%. Me iba a ir a Apes a grabar Apes, pero digo oye, vámonos a Fortnite y vamos a hacer el tonto un poquito porque mi aim no da para más. Así que nos vamos a disparar amoroso a ver si hay suerte porque os voy a dejar un vídeo a continuación de que me hice a 6. Claro, es sencillo, con una ballesta y todos vamos a ballesta. Difícil, ¿no es? Me. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo lo hacemos? ¿Vas a abrirme una ventanita? ¡Una mierda! Eso no cuela, tío. Eso no cuela. Eso no cuela. ¿Detrás? ¿Detrás? ¡Compañero! ¿Qué lo tienes ahí? ¡Hijo de mi vida! Que me van a dar a mí la hostia. No, aquí te han andado por otro lado. Le he dado, le he dado. Es que... ¡Le he dado! ¡Le he dado, tío! Vamos a ver. ¡Cabrón, tío! ¡Le daba, tío! ¡Le daba, tío! ¡Le daba! Vamos con un tercer intento. ¿Consiguiremos matar y sobrevivir? Bueno, a ver... Una cosita. Es que he visto una cosa interesante, ¿vale? He visto una cosa interesante. Lo estoy viendo aún. Pero primero voy a por esto. A ver, lo que yo quiero decir es que me gustaría no solo matar, ¿vale? Sino sobrevivir. Poder salir de aquí, irnos a algún lado, ver mundo... ¡Munición, tío! Pero si no hay armas en este modo. ¿Qué me estás contando? ¿Sabéis lo que os cuento, no? En plan de que... ¡Joder! ¡Quiero moverme más! ¡Ya la tercera partida que echamos aquí! O sea... ¡Hola! Hay gente ahí dentro, ¿eh? Vamos a joderlos un poquito. ¿Cómo suena? Alguien me va a meter en una hostia. O me va a hacer eso. No sé qué va a ser peor. ¡Venga! Ahí ya lo veo. Ahí veo al papo. ¿Os imagináis que le meto un tiro así como que no quiere la cosa y lo mato? ¡Pasa! ¡Pasa que me haces feliz! Lo siento, colega. Es que... No has tenido que entrar, loco. No has tenido que entrar. No has tenido que entrar. Lo siento. No sé ni a quién he matado. Pero lo siento, amigo. Bueno, es que me sale algo así, tío. ¿Hola? A ver si me voy a comer alguna trampa. Que yo soy de comerme las trampas, pero... A montones, ¿eh? ¡Uy! Te he dado, te he dado. O te ha dado el otro. Ahora no sé quién te ha dado. Pero vamos, que... Que la hostia te la has comido. ¿Pero quién? Chili. No, Chiti. Chiti. ¿De dónde, tío? O sea, de aquí atrás, encima. Ay, mi compañero ya estaba muerto. ¿Cuándo se ha muerto mi compañero? Por favor. No me entero de nada, loco. ¿Esta va a ser la última partida? Doy por el hecho que sí. ¿Vale? Esta vez hemos caído en Valsabotín. Y nada, tenemos un compañero que... Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Espero que no nos maten. Me suelo caer, vaya. Se veía muy triste. Pero yo sí puedo matar a otro, por cierto. Pero que no me maten a mí. ¿Vale? Thank you very much. ¿Oh? ¿Aquí me ha disparado? Que no es bueno quedarse aquí... ¡Uh, qué suerte he tenido! Aquí hay dos peleándose. Me voy a meter en medio. Solo por joder. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a flipar. ¡Ah, no! Ahora me has hecho daño, ¿eh? Me has hecho daño. Eso no mola. Eso no mola. O sea... ¿Y se mete un tercero? ¿En serio? Vale, yo me meto aquí dentro. ¡No! ¡Aquí! ¡Métate dentro! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Al menos que dures un poco más. Aunque así dentro de un flechazo te matan. Pero bueno. Tu fruto... Casi le doy. ¿De verdad, tío? Ahora sí, ¿no? ¿Vale? Van dos. Tú no mueres, ¿verdad? Tú estás desde antes sin morirte. Te juro que te... No, no. Otra vez va a hacer lo mismo de antes. Le he dado, le he dado, le he dado. ¡Ay! Que me va a matar la cabrón. ¡Ah, cabrón! ¡Ya me mata, tío! ¡Ya me mata, loco! Cada vez en que íbamos. A ver cómo termina... ¡Ah! Que también ha matado a mi compañero. En fin. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que se me ha quedado un poco soso, ¿no? No sé. Se ha quedado esto... Podemos intentar una más. Pero es que, joder. Cuando se lía, tío. Se lía, ¿eh? Va. No sé qué hacer. Cuando se lía es que... Se lía. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejad un like. Compartid. Si no estáis suscritos. Suscribiros para estar dando mi contenido. Y así va a apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.